Hola, hola hermanos de Paganos F4, pues estamos jugando Kupkep, o más bien vamos a jugar Kupkep, que es el capítulo número 25, y bueno, recordarles que todos esos gameplays de este juegazo son patrocinados por Saurian Record, un amigo y suscriptor del canal que nos confía su cuenta para poder traerles este juego, porque bueno, nosotros no lo tenemos, entonces pues vamos a irnos, parece ser que nos vamos a ir, que nos queda esta parte, que es este barco como abandonado, vamos a ver de qué trata, dice María Caleta en jugarretas marítimas, pues bueno, vamos a ir a ver cómo nos va con esta María Caleta, bueno pues es intento número 26, y vaya que si me ha costado bastante, bastante trabajo, no sé si, bueno, o llego más bien a la última, este, Morphos y su ataque de este, de esta mujer, es una especie como de sirena, y de verdad, pues he llegado con una vida y se me complica porque me congela, chihuazo madre, estuvo junto de, ay wey, a la bestia, uh, que buena jugada, me acabo de aventar, a ver aquí, si se complica, tiene bastantes, bastantes ataques, pero tenemos que tener mucha paciencia, no desesperarnos, este pinche pescado, estos pescados, es que todo me hace, todo me hace daño, si me agarra ese caballito de mar, el agua no me mata, pero, pues me impulsa hacia arriba, y, y pues puede, puede ser peligroso, no, pero si me mata, si me toca el caballito de mar, ese sí, vámonos cabrona, buenísima, vamos a ver, ay, ay, perdí en lo más tonto, uy, estuve a punto de perder otra maldita, maldita vida, aquí se me está complicando porque se convierte en una medusa, me congela, me convierte en piedra, como ahorita, y tengo que aplastarle los botones, para que las pinches, esas funebras eléctricas, no me, no me alcancen sus, sus golpes, y me he podido, y miren, aquí no he podido quitarme la de encima, eso, en ocasiones me acerco bastante, hacia arriba, y, vámonos cabrón, otra vez, ah, mira, ahí sí me, me salvé, porque tiré un, un poder, pero no es muy, muy, muy efectivo, no he podido, y buenísima, con tres vidas, aquí se me complica, porque avienta una especie como de rayos, estas, hijo de su madre, pensé que, mira, esto, ay, cabrón, una sola vida, me quedó una pinche vida, llegué con tres, espero que con esto pueda derrotarlo, que no me aviente esa cosa que me convierte en piedra, y me congela, como, ay, wey, a la bestia, que no me toque, que no me toque, ah, buenísima, uff, me queda una, vámonos cabrón, uff, buenísima, ala, me lo chingamos, ya no llama ni que decir, pero, acabamos de matarlo, y buenísima, me costó trabajo, aparte desbloqueamos un logro, creo que lo vamos a hacer perfecto, me imagino yo, porque, pues bueno, hicimos desvíos, hicimos, este, habilidades, el, el superpoder, bueno, bonificación de peces, creo que ahí me faltó, pues no, no tan perfecto, me detuve una vez más, pero bueno, lo importante es que derrotamos ya esta María Caleta, creo que se llama, y, pues bueno, ya lo logramos, ahora sí, vamos a, dice, ok, sí, es María Caleta, ya tenemos el contrato de esta persona, y bueno, van a salir nuestras redes sociales, nos pueden seguir, comentar, like, suscribirse, si gustan, apoyar, y bueno, los esperamos agregarme en Next Go, como pagamos F4 también, y podemos jugar a los juegos que coincidamos, y cuando tengamos tiempo, ¿sí? Bueno, por lo pronto, lo vamos a dejar hasta aquí, nos vemos en próximos gameplays, adiós, gracias por el apoyo que le dan, nos vemos y hasta luego.